Y esto es lo nuevo nuevo de Superchivo, el único y el original, vamos dice Y esto es Ordeñando la Vaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos los chiquillos que les gusta el jaripeo ranchero Y esto es el son del sapo y la rana ¡Suéltala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!